Cuando se quiso de alguna manera favorecer a militares que están condenados por crímenes de lesa humanidad, usted, señor Rey, presentó el famoso decreto 10.9.7 que generó tal barullo que finalmente se tuvo que retirar. Uno piensa, ¿va a haber más de esos mecanismos en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Pati, yo me doy cuenta que personas que, digamos, yo no intentaremos, porque eso es nuestro deber, por el bien del Perú, para que no demos un paso hacia lo que va a ser, lo que sería muy negativo, para todos, especial y primeramente para los pobres. Intentaremos repetir, reiterar y de manera muy cordial tratar de que nos crean. Pero comprendo que puede ser que no convenza a personas que piensan como tú. No, comprendo. Creo que en tu pregunta, en tu reflexión... Pero son 80% de personas que no votaron por Keiko en primera vuelta. Puede haber en ese 80% miles de razones como estas, que no hay por qué personalizarlas, que están en la inquietud de las personas que no la eligieron. Por eso, no, no, está bien, no lo personalizo, digo, personas como tú, lo comprendo. Ahora, permíteme, digamos, explicarme lo que quería decir. Decía San Agustín, al que quiere creer, para el que quiere creer tengo mil razones, para el que no desea creer no tengo ninguna. Entonces, yo comprendo que hayan personas que no van a creernos nunca. ¿Qué vamos a hacer? Está bien. Hay que respetarlos, pues. Pero tú has mencionado varias cosas que evidentemente no se van a repetir. Una, que has partido de una posición que ha sido común, pero errada. Porque tú comentas del decreto legislativo 1097, que tenía como finalidad beneficiar, y esa es una de las falsedades que se ha repetido hasta el cansancio, a los violadores de derechos humanos. No es verdad, porque todo el decreto legislativo, que en efecto fue autoría mía, se derogó por el lío político que se originó, cosa que no comparto. Pero ese decreto se mintió cuando se dijo que pretendía, o se entendió mal, en el mejor de los casos, cuando se dijo que pretendía beneficiar. Tan no beneficiaba y tan no podía beneficiar a los que estaban condenados por eso, que en efecto, algunos que intentaron ampararse en ese decreto, fue legalmente rechazado por los jueces, cosa que lo advertí anticipadamente. ¿Insistirían en una medida de esa naturaleza? Eso quedó claro, me parece que ese tema quedaba claro en su momento, pero él quería avanzar... Pero podría, no termina mi pregunta, ¿insistirían en una medida como esa? No. Porque a usted no le parece mal, entonces probablemente podría, con todo su derecho, volver a plantearla. A ti, lo que no me parece bien es que no se respete lo que han dicho tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y te puedo traer las sentencias, como lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el Perú. El no asegurar un tiempo razonable para un juzgamiento, eso es un atentado contra los derechos humanos de cualquier persona. No puede ser que en el Perú, y esas son las ventajas del nuevo Código Procesal Penal, los procesos, cualquier proceso, no tengan límite en el tiempo, y hayan personas que están nueve años, o nueve años y medio presas, sin que haya juicio. Eso es un atentado. Así que eso es lo que pretendía hacer. Lo que se ha resuelto en favor, aplicar el nuevo Código de Derecho Penal para las... Ricardo, ¿tengo? Sí, ¿me escuchamos? Perdón, permíteme terminar. Estamos con el tiempo, lamentablemente. De acuerdo, de acuerdo. Le tengo que terminar de responder la pregunta. Lo que se ha aplicado para los casos de corrupción de funcionarios, con el nuevo Código de Procedimientos Penales en Lima, eso es lo que se pretendía aplicar a todos. No me parece lógico que se aplique para los que están acusados de corrupción, y que en cambio no se aplique para los que han sido nuestros defensores. Exacto.